bueno pues amigos suscriptores estamos sacando nuevamente otro vídeo más así que pues hoy venimos de los retos de los amigos el oso el juego se va a tratar de que como pueden ver está el nilo con rinzo, por ahí tenemos una soda, ahí está la pajilla la tiene Glenda va a ser por pareja ahí está el letro donde van a partir van a salir desde aquí hasta allá van a pasar sobre el plástico con rinzo creo la pareja ganadora va a ser la que haga menos 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 tiempo así que pues cuando ya no tenga nada la soda yo voy a acortar el tiempo así es tengo la libreta donde voy a anotar cada pareja Guayo y si lo hace con un teléfono mejor para que les haga más fácil no igual a esto igual lo que más démoslo vamos a ver quién va a ser la pareja principal quién va a ser aclarando como yo no tengo pareja Micho va a participar por doble ajá con usted bueno nosotros así todos los pusimos de acuerdo y creo que todos estuvieron de acuerdo así que pues Micho va a participar por doble y vos estabas afligida por el reto o que tenés de sacar por Chavocho estabas afligida tenés miedo de caerte ahí pues no vamos a creer vos y que es entonces soy todoterreno que te digo ajá ajá eso así me gusta guay esto guay va al tiempo cuando yo pase va a pasar otra persona donde va al tiempo ajá otra persona ajá así que pues vamos a empezar la primera pareja va a hacer la nietita con Mincho porque para que descanse Mincho y después participe de último conmigo vaya pues y como ustedes saben que a mí yo no me cuesta un poquito así que pues el premio va a ser de 5 dólares ahí está 5 dolaritos a la pareja ganadora gracias al Juan el Losto no tenía bien que pasaran por debajo sería bueno o sea ahí está la otra pero no sé dónde está el punto de arranque la otra no es que la otra no tiene pata no de allá donde está la bolsa lo vamos a hacer más cerca para que pasen por bajo ajá ponerla por aquí para que pase arriba o hacia abajo como sea pero pasar la mujer por bajo y el varón por arriba yo por arriba tal vez caigo de cabeza acercala pues va bicho que les parece a ustedes va a que si va que les parece a ustedes Glenda a mí me parece bien la mujer por bajo y el hombre por arriba sí para que ponga más emocionante bueno si el hombre te traba las patas ahí y cae acostado ahí otra cosa yo me voy a poner allá para ver las pajillas sí está bueno vaya hey guayo guayo algo más ellos pueden como yo no la pajilla no va a alcanzar van a añadir la pajilla ajá hasta cuando ya no alcance hasta que cuando ya no alcance en la botella van a añadir la pajilla ajá así que pues estamos listos vamos por tiempo por tiempo por tiempo vamos no 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 tiempo listo guayo guayo cuéntase tres dos dos uno ahora ahora después ắt test 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 Si no, si no, que denle la pajilla a Mincho de Blenda, que empiece él. No, mejor que tiene otra pareja. No, no puede porque, o sea, ahí está. Cabal, pues, Mincho, ¿cómo te sentís que ya tu pareja se golpeó ahí? Afligido porque queda reventó el tetunte por dentro. Ey, ¿por qué no? ¿Por qué es una cosa, pues? Que no participe la niacita y entramos con la Blenda. Va. Fijémoslo ahorita. Va, salíte. La norma con Chunori. Demole, pues. Vamos. Dale, pues. Demole, demole, pues. Despansa para evitar los... Los golpes en la cabeza. Revisale. Y aquí se va a ir despansa, un solo. Ya está. Revisale. La norma de tres. Dos. Uno. Ahora. Ahora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Espere, que venga su pareja. Espere, tiene que esperar, tiene que esperar. Que venga su pareja. Agarren la pajilla. Vamos, que el tiempo corre. Vamos, que el tiempo corre. Tienen que chupar los dos. Chunori, dale permiso a la norma. Que le jale uno y después que le jale el otro, para que no se cansen. Vamos, que el tiempo corre. Vamos, que el tiempo corre. Vamos, que ahora van a terminar. Esperate, que de boca a boca, están pasando estos. Vamos, que el tiempo corre. Allá andaba con una sola, la bichita ya sola, ay mire cómo está ahí. Ustedes pueden, vamos Normita, vamos Norma, métale, métale Norma. Y besando están ahí estos bichos. Métale, 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 métale. Vamos bichos, el carro está alegre. Acuérdense, el tiempo corre. El tiempo corre muchacho. Con cuidado, si no van a poder jalarla. Vamos bichos, vamos bichos, ustedes pueden. Que tienen que añadirla bien. Vamos, vamos, vamos. Bailón. Métale bichos, métale que la va corriendo. Va corriendo, va corriendo. Bueno, que no era... ¿Era dejada? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque... Pero acuérdense que perdí tiempo. Aquí la voy a abrir otra vez, aquí ve. Tendré tiempo. Tendré tomar los dos. Ajá, ahí pierde más tiempo. Ahí cada quien, pero sí la pueden agarrar y hacer eso. Pero, o sea, la pareja que puede hacer, este, meter las dos pajillas así dobladas, se puede. Sí, pero igual todo es que no empinarse. Ajá, todo no empinar. Todo es que tomen con las pajillas. Ajá. No le gusta. 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 Tienes que tomarlo todo, vaya bien. Ay, así no le vas a jalar nada, a ver. Solo de todas, sí se va. Sí, sí, sí. Sí se va. Ve. Tienes que esta última gotita, sacarle. Vamos, bicho, ustedes pueden. Ustedes pueden. Tiempo, tiempo. No. Quítame, quítame. Quítame. Tapa la cosita. Me voy. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrezco. Otra. Muy bien, por ahí. Vamos, pues. Vamos, bicho. Vámonos. 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 Tengo la cámara. No, yo la voy a tener. La vela. Que vaya a repetir yo no picho. Ya me sientes bien. Vámonos. Vámonos, vámonos. Dele pues, dele pues. Vamos pues, vamos pues. Ahí está el almohado. Ya estaban aquellos encados. Demale pues. Vamos niatita. Vamos niatita de panza. No, 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 no. Tres. Dos. Uno. Dímale. Vamos ustedes pues. Vamos niatita. Vamos niatita. Vamos. Vamos niatita. Así es niatita. Vamos niatita. Vamos niatita. Vamos niatita. Te pague niatita. Vámosle. Véla. Vámosle viejita cusculina. Vámosle niatita. Vámosle niatita. Micho, metemos un cusculín. Vámosle, vámosle, vámosle. Vamos los dos. Los dos en una X. En una X la pajilla en una X. Después ven bicho. Vamos, vamos, vamos. Ay. Ay. Me salen los huevos. Ay. Vamos. Vamos los huevos que se toman aquel día. Ajá. Más para adentro le van a meter los huevos. Más. Más. Niatita. Dele, dele. Ay. Dios niatita. Vamos niatita. Vamos, vamos, vamos. Ustedes después. Uy. 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 Espacio niatita. Niatita, ¿qué le pasó, pues? Espacio niatita. Niatita. Vamos niatita. Ustedes después. Vamos niatita. Vamos, mincho, ayúdale. Vamos niatita. Ustedes después. No, mi chico, de acá se la acabó solo. Uy. Uy. ¿Qué pasa? Uy. Niatita, tómasela, no la eches. Tómasela, tómasela. No, niatita. Tómasela, tómasela. No la eches. No la eches, niatita. No la eches, niatita. No la eches, niatita. Vamos, niatita. Solo huevos. Solo huevos. Dele otra pajilla, mincho. ¿Qué le da? No, maestro. Mincho, puedes añadir. Vaya, mincho, puedes añadir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no. Vamos, no, niatita. No da tiempo primero a ella y se turneye. Chacho, ahí voy a ayudarte. Esperate. Ahí voy a ayudarte. Esperate, que ya va a volver. Vamos, no, niatita. Vamos, no la eches. Vamos, bicho, vamos, bicho. Vamos, el tiempo corre. Vamos, nietita, vamos, nietita. Vamos, nietita. Ayudale, nietita, ayúdala, nietita. A ver si se puede. Vamos, mincho. ¿Se puede? Sí, porque es muy mejor. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Solo hay que agarrar forma para ponerla. Hay que ponerla bien al mismo. Sí. Acuérdate, mincho. Dale, nietita, ayúdala, ayúdala. Vamos, vamos, vamos. Apuérale, métame, 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 métame. Métame, métame, métame. Chupale, rápido. Chupale. Lincho, dale a la nietita. De la nietita, mincho. Ay. Ay, me ría. Ay, 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 me duele. Vamos, que se puede mucho. Vas a empinar de la nietita, saco. Saco, dijo, chano. Añada a la nietita para... Para que... Para que pueda tomársela toda. Vamos, mi gatita, vamos. Ay, ay, mil disculpas, oye, pero los oyen, o los oyen, este, que no estamos ahí. No, es la soda. Hay tiempo. Vamos. Chumelo. Vea, acáseme la otra soda. Vamos, Pachumelo. No se puede ver, eso es trampa. Aquí, ahí, y sáquele, y siquiera le tiene las dos pajillas a usted, para que no les cueste a los muchachos. No, 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 no. Mincho, mincho, venga, tíganle, porque me voy a ir a hacer otro colado, oye. Vaya, que no anturren el nylon, es el acaro. Vaya, mincho, tíganle las pajillas a los... Mincho. No las queríamos enchucar. Va, Pachumelo. ¿Qué pasa, mi gatita? Vele, mi gatita, saque aire. Vele, vele, vele. De panza, de panza, de panza, caro. Espere su pareja. Vamos, pues, caro, queremos ver. Chumelo. Va, Pachumelo, ¿ustedes que tienen ganas de tomar soda? Sí, va. Vamos, Chumelo, no. Es que me hubiera alcanzado una falta. ¿Qué pasa, caro? Se pade con la cocina. Ágale, papajera, ágale, papajera. Ópalo, ¿de acuerdo? Ágale, chumela. Vamos, caro, un solo, un solo. Vamos, caro, vamos, caro, vamos, caro, vamos. Tardense, tardense, porque yo quiero andar. Oiga, la niatita. Ah, estos van con todo, estos bichos. Van con todo, bichos. Ah, sí. Puebla, pero casa. No, 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 no. No, 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 no. Ah, Pachumelo. Está dejando Ponoccia, tu Nori. Agarren un alfavo, usted, que preocupa. ¿Qué preocupa, dígale a Norvita? Sí, por qué le preocupa. Lleva la más alfave, Chumelo, regresa. ¿O qué toma? Chumelo. Chumelo. ¿Prate? Chumelo, 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 chumelo. Añidala. Añidala. Tienes que añadir la carga. Falta. Falta. Tiempo. Falta. Tiempo, guayo. Ahora, guayo, le ayuda a anotar? O Chumelo que le ayude con el tiempo. Ay, ya anotó. No, chumelo, ¿quién va a pasar? Va a pasar, guayo, con... Ahorita le toca a guayo con la vea. Con la vea. Vámole, bella. Bella 3, ya le dije. ¿Y usted con quién va? Corta el guayo. Entendí. No, pues. ¿Y en la? ¿Con quién la va a hacer usted? Vága, bicho. Se fue. Creo que en el próximo vamos a ver también, va. Sí, démosle, démosle, démosle. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Nosotros. Él la juegue. Y dice... Va, pues. Y dice... Llega, llega. Llega...